Y se fueron los participantes de la quinta competencia en Laurel Park. Retrasó en la partida Tauber. Viene a buscar la punta Dead Cover por fuera. Se coloca Shot Willis en la cuarta posición de este mission. En el tercero, en el cuarto, lo hace Zuloff Barbados. Más atrás, en el quinto, By the Seashore. Por dentro, lo está haciendo el ejemplar Tauber. Por la parte de afuera, viene movilizándose Indian Lake junto a Just Wave and Smile. Y se ha quedado en la última posición en Bolden. 22 exactos. Es el parcial para el primer cuarto de milla. Por fuera, Shot Willis. Y por dentro, Dead Cover. Cuando ingresan a la recta decisiva, desde el tercero, busca acercarse el número dos, Destin Mission. Y para el cuarto puesto, viene avanzando Zuloff Barbados. Ha tomado la punta el siete. Shot Willis por fuera. Viene a buscarlo Destin Mission. El número dos se quedó en el tercero, Dead Cover. Para el cuarto, viene con buen avance. By the Seashore. Final tremendo. Quinta de la tarde, el Laurel Park. Por fuera, el número cinco. Líquido la carrera. By the Seashore. El segundo lugar corresponde a Destin Mission. En el tercero, Shot Willis. Cuarto, Tauber. Quinto, Dead Cover. El segundo lugar corresponde a Destin Mission. En el tercero, Shot Willis. Tauber. ến s-